Hoy, 29 de diciembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Elsa Viveka Thorsten Dothar Linfors. Nació el 29 de diciembre de 1920 en Uxala, Suecia. Falleció el 25 de octubre de 1995. Conocida como Viveka Linfors, fue una actriz sueca de teatro y cine. Viveka Linfors nació en Uxala, Suecia. Sus padres se llamaban Karin Emilia Teresa y Axel Thorsten. Comenzó sus estudios en Escuela de Arte Dramático de Estocolmo. Poco después logró aparecer en varias obras de teatro y más tarde se convirtió en una estrella de teatro y cine de Suecia. En 1946 se trasladó a Estados Unidos y firmó un contrato con la compañía Warner Bros. Fue así como comenzó a trabajar en Los Ángeles. A lo largo de su carrera trabajó con actores como Ronald Reagan, Jeffrey Hunter, Charlton Heston, Elizabeth Scott, Eliana Aden, Errol Flynn, Vittorio Gassman, Silvana Mangano y Michael Caine. Entre sus películas más notables se encuentran La Tempestad de 1958 de Alberto Latuada, No Exit, por la que ganó un ex quo, junto a Rita Kahn, un oso de plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, The Story of Road, la superproducción bíblica rodada en España, Rey de Reyes de Nicholas Ray, la exitosa tal como éramos de 1972, protagonizada por Robert Redford, Barbra Streisand y The Short Thing de 1985 de Rod Reiner. Fue un rostro habitual en el cine fantástico de terror y thriller. Participó en El Día del Padre, uno de los cinco cortometrajes que conforman la película Crypt Show de George A. Romero. También Entre Han de 1981 de Oliver Stone. Tuvo un papel importante en el filme de culto Stairgate de 1994 de Roland Emmerich e incluso interpretó un personaje breve, una enfermera en El Exorcista III de 1990. Participó en varias series televisivas enormemente populares como Los Intocables de 1959, protagonizada por Robert Stuck, Bonanza, Dinastía y Law and Order. También tuvo papeles relevantes en obras teatrales como Anastasia, Paul Joy, El Rey Lear y en la serie de televisión La Tía de Frankenstein de 1986. Elsa Lindfors falleció el 25 de octubre de 1995. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz sueca de teatro y cine conocida como Viveka Lindfors, recordando este día 29 de diciembre la fecha de su nacimiento.